¿Y qué le sale, compañera, cuando lo intenta hacer? Pide mi datos, los datos de los clientes y cuando ya le estoy llenando los datos, solo la primera página se me carga y ya no se me carga. O sea, aquí ya no me da como confirmar. ¿Y lo está haciendo desde el teléfono o de la computadora? Teléfono. ¿Será por eso? Va, espéreme. Posiblemente. Voy a probar desde el teléfono para ver si pide otra opción para poder avanzar. Ahorita entro yo a ver el enlace. Vaya, Jaime, gracias. 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 Buenas noches, Lika. Hola, hola, buenas noches. Perdón que estaba arreglando lo del fondo porque estoy fuera de mi casa, pero me sale como bien borrosa, así que así la voy a dejar así como estamos ahorita. Pero aquí estoy sola en una habitación para que podamos ver la sesión de ahora. Buenas noches a todos. Bueno, acá son las siete, allá son las ocho, ¿verdad? ¿Qué tal? Miren que voy una hora atrasada y lo peor es que si abro las ventanas, aquí todavía hay sol. En serio, no ha oscurecido para nada. Ustedes saben que allá a las siete de la noche ya está oscuro. Aquí no. Por eso cerré, porque me daba un gran reflejo. Medio ven ahí, miren. Ahí se ve todavía la luz del día. Buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen de ánimos? Vamos a ver. Blanquita, ¿qué tal? ¿Cómo viene de ánimos? Voy a hablar así personalizado para que me contesten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya se están conectando todos por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Leticia. Ya la veo por ahí. Bienvenida. No me puede oír. ¿Usted sí me oye, Leticia? Sí, licenciado. Ok, Blanquita no me oye, dice. Veamos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A lo mejor se ha conectado sin audio. Y a su compañero lo escucha. Le voy a preguntar aquí, fíjese. En el chat. Gracias, Jaimito. Ahí escuché que ya le estaba ayudando a alguien. ¿Hay alguien que tenga problemas? Ahí está el luz. Bien fuerte, vea. Así, no es tanto. Ahí estamos. Le oí cortado. Bien fuerte esta luz. Siento que me da cabal aquí, vea. En la cabeza. ¿Ahí me ven bien? Sí. Ahí, ya estoy preso. Ya, miren que como hoy vine, no pude, ya vine bien tarde, no pude ir a ver el escenario ahí abajo de un solo, es una hora de camino del aeropuerto para acá al hotel. Así que me tuve que venir casi que solo a chequear. Entré, toda la familia se fue a pasear, me dejaron aquí abandonada, pero no tuve oportunidad de ir a conocer el espacio que han, el Business Center, que le llaman el espacio habilitado para poder hacer sesiones y reuniones. Pero ya mañana me voy a ir a dar una vuelta para el jueves ya estar en una sala más adecuada. Bien, yo veo que por ahí están conectándose. Escucho cortado, dice José Daniel. ¿Quién más me escucha cortado? ¿Nadie más? ¿Será que es la señal de por allá? José Daniel, ¿será la señal de por allá donde usted está? Verifique. Blanquita, arregló el problema. Lo arregló por ahí. Estamos. Bien, bueno, vamos a comenzar ya nuestra sesión. Esta es la número seis de este diplomado de Inbound Marketing. Vamos a continuar con la parte que vi, bueno, en la que nos quedamos ayer, el contenido que nos quedamos ayer, que quedó pendiente. Nos quedamos en la lámina ocho, nada más para recordar ahí los que no estuvieron. Vamos a hacer rapidito un feedback. Les voy a compartir pantalla, denme un momentito, para que terminemos esta presentación. Permítame, quedando medio perdida aquí, quiero ver, aquí está. Bien, nos habíamos quedado acá en las fases modernas de Inbound, pero para los que no nos acompañaron ayer o no estuvieron toda la hora, estuvimos, ayer ya entramos a contenido nuevo, que eran las fases del Inbound Marketing y decíamos que con este contenido se cerraba la sección uno. Por ahí vi que ahora en el WhatsApp una persona encargada del área de los corporativos, de ahí de inglés corporativo, los administrativos les estuvieron diciendo, les mandaron como el avance, ¿verdad?, que se ve en la plataforma para que le pongamos ojo a eso y no dejemos de trabajar los laboratorios. Recuerden que ahí está el material de apoyo que les ha proporcionado la empresa, independientemente si un tema todavía no lo hemos terminado o no lo hemos abordado, usted puede leer el material de la plataforma, es importante su conexión también, y por algunos tiempos para que pueda avanzar en sus laboratorios. Ahí estaba, ese gráfico que les mandan es el avance que indica quienes ya están haciendo todos los laboratorios y quienes aún pues van atrasaditos, ¿verdad?, para que nos pongamos las pilas. Acuérdense que mañana hay libre, día libre, así que mañana pueden trabajar en la plataforma. Y el jueves sí vamos a tener sesión, siempre a la misma hora, ¿verdad?, a la misma hora para ustedes, a las ocho. Bien, ayer estuvimos viendo las fases del inbox marketing, vimos las cuatro fases clásicas, vimos atraer, convertir, cerrar, fidelizar, explicamos cada una de ellas, ¿verdad?, detenidamente, si tienen dudas de alguna fase pueden ir generando la consulta y les voy a dar un espacio para que hagamos preguntas. Y nos quedamos, básicamente vimos las cuatro, las explicamos las cuatro y nos quedamos en estas que son las modernas y hablamos un poquito del funnel y del flywheel, que decíamos que el funnel era el antes, donde los clientes vienen después y ahora el flywheel son los clientes y son los clientes primero y de hecho están en el centro y explicamos que giraba, que era un ciclo, que ahora todo giraba alrededor de ellos, que ya no era como antes. Entonces, en esta lámina nos quedamos ayer, que si bien fue un poco rápida porque ya fue al final, estábamos hablando de la importancia del flywheel, perdón, que es como un molinillo de viento y que dividía en tres fases el proceso de limbo marketing, ya no cuatro como en las clásicas y entonces que este se retroalimenta de forma continua. Por ahí pueden ir anotando lo que vean ahí relevante, que de repente no está en la lámina y que yo les estoy ahí medio aplicando, ¿verdad? Entonces decíamos que el flywheel es ese modelo o un nuevo modelo del marketing y decíamos que trata de reemplazar el modelo tradicional que es del funnel o del embudo de ventas. Entonces este flywheel decíamos que no tiene inicio ni fin, ¿verdad? Y que también era como en constante movimiento, girando, girando, girando alrededor del cliente. Decíamos también ayer, y esto nada más es un feedback, ¿verdad? Que hablaba de la estructura del flywheel y que pone el énfasis en la relación entre la empresa y el cliente, como si fuera de un ciclo, como si se tratara de un ciclo. Yo no sé si ustedes se recuerdan antes, vaya, por ejemplo, si nos vamos a la parte del marketing tradicional, en el tema del marketing tradicional, antes, súper antes, ¿verdad? Les estoy hablando, el marketing ha evolucionado de manera impresionante y ahora más todavía, ¿verdad? Con el día a día que tenemos va evolucionando más. Entonces, pero en aquel entonces, antes las empresas solo se dedicaban como al tema de la producción y vender, producir, producir, producir y vender, vender, vender. El cliente no tenía ahí nada que ver, no le prestaban tanta atención, sabían que era el que compraba, pero no le daban como esa prioridad. Entonces eso era antes. Entonces lo mismo pasa en esta parte del inbound marketing, que aunque ya estamos en el marketing digital, es importante conocer su fase, precisamente para no caer como en eso que el marketing tradicional estuvo hace años. Sería un retroceso impresionante si volviéramos a caer en esa parte. Y hablábamos de que otra de las ventajas de este modelo es que se introduce como el concepto de impulso y decíamos que también de inercia. Entonces, este concepto es muy sencillo de visualizar con un pequeño ejemplito que les explicaba yo ayer y les dije, verdad, que se imaginaran una rueda que era muy pesada y en lo alto de una montaña y que nos cuesta mucho girar, la verdad. Entonces que al principio, les decía yo ayer, íbamos a tener como esos, digamos, ese problema de hacer mucho esfuerzo. Íbamos a tener que hacer mucho esfuerzo para que girara, pero que luego la propia gravedad iba a ir haciendo que esto, pues, ayudara a que siguiera el giro de manera, digamos, un poco más fácil. Entonces, esto ahí es donde viene y decíamos que cogía la inercia, ¿verdad? Entonces, con nuestro modelo de flywheel ocurre lo mismo que con esa rueda pesada, ¿verdad? Pero aquí aplicado a una estrategia de inbound marketing, ¿ya? Como es un modelo que incorpora a los propios clientes para transformarlos en recomendadores o también les llamamos a veces promotores de nuestra marca, cuanto mejor nosotros hagamos las distintas fases del modelo flywheel, más rápido y mejor va a girar nuestra estrategia de marketing. Esto nos va a permitir generar inercia a largo plazo y una estrategia de contenido ganadora. Eso es lo que nos quedamos ayer. Ahora, vamos a continuar entonces con la otra lámina, en donde hablábamos ya de las tres fases modernas. Esta no la alcanzamos a ver ayer, la vamos a ver ahora. Me dicen si la logran visualizar. En donde está, me levantan la mano. Si ya la miran, las tres fases modernas del inbound marketing, según el flywheel, excelente. Estamos las manitos, muy bien. Entonces, acá ya habla siempre de la primera fase que es atraer, que es, digamos, que la tiene como un denominador con las clásicas. Pero en la parte número dos, en la fase número dos, en lugar de ocupar la palabra convertir, hablamos de implicar, ¿ya? Y que esto tiene que ver mucho con el tema de interactuar con el cliente. Y además, en la tercera, que ya es la última de las clases, de las modernas, perdón, está el tema de deleitar. Estas serían como esas tres fases modernas del inbound marketing, según el método o el modelo de flywheel. Ahora, veamos, o más bien, voy a explicarles un poquito cada una y ustedes ahí pueden ir anotando en sus cuadernos en qué se parece con la clásica, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de atraer, seguimos con la filosofía de que el inbound marketing busca seducir y atraer en lugar de perseguir, que es lo mismo que decíamos en la clásica. Decíamos que el tema de antes en las ventas era que eran muy invasivas. Y que hoy lo que se busca con el inbound marketing es que el cliente llegue solito. Entonces, ahí para que vayamos haciendo un feedback y veamos el comparativo. Entonces, lo mismo pasa aquí. Nosotros aquí queremos buscar, seducir y atraer en lugar de perseguir. Y eso no lo podemos olvidar. Aquí crearemos contenidos ya basados como en nuestras experiencias y conocimiento para que se posicionen en los buscadores y atraigan mediante el interés a nuestros potenciales clientes. Generando contenido de valor, vamos a lograr ese interés que estamos buscando. Entonces, va a ser una forma no invasiva de comenzar a hablar con aquellas personas interesadas en nuestra empresa o en nuestra marca. ¿Se parece a la clásica? Ahí se los dejo para que ustedes hagan el comparativo. Y a la segunda fase, en donde decimos la palabra implicar, nosotros no somos el centro de nuestro marketing digital, sino nuestros usuarios. Entonces, de aquí que busquemos aportar soluciones e información que ayuden a los consumidores a superar sus necesidades, sus retos, sus metas. Entonces, los contenidos exclusivos y más extensos nos ayudarán a que se registren los usuarios y luego podamos aportarle contenido exclusivo a cada uno de los leads. Entonces, debemos implicarlos, hacer que ellos, ¿verdad? Traten de estar con nuestra marca, que ellos solitos busquen estar con nosotros implicados y que se sientan parte de nuestra marca, como si nuestros valores fueran los suyos propios, ¿verdad? Entonces, que se sientan con esa pertenencia. Cuando hablamos de la palabra implicar, hablamos de esa palabra de pertenencia. Yo les digo mucho a mis alumnos de la universidad, ustedes se tienen que sentir orgullosos de la universidad a la que ustedes pertenecen, a esta universidad en la que ustedes estudian. Ustedes son parte de la imagen de esta empresa. Entonces, si ustedes no están contentos con sus maestros, no están contentos con las instalaciones y no tienen ese sentido de pertenencia, entonces, ¿qué está haciendo estudiando en esta universidad? Lo primero es querer a la empresa en la que yo estoy adquiriendo el servicio. Entonces, eso es lo mismo que busca el Inbound Marketing con esa fase de implicar. Busca que este cliente se sienta parte de la empresa. Por eso es que hablan mucho del tema de los clientes promotores. Todo aquel cliente que anda allá en la calle hablando de nosotros solo porque tiene una buena experiencia con la marca. No trabajan en la marca, no le pagan nada a la marca, pero ellos andan contentos hablando de la marca. Miren, y yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes que se dedican a estudiar esta parte del marketing, que andan en el tema de las ventas, en la parte comercial y les gusta ese rollo, yo los voy a invitar, y eso siempre se los digo el primer día de clases a los de primer año, yo los invito a que ustedes de ahora en adelante piensen como mercadólogos aún siendo clientes, que usted no deje ese ojo mercadólogo en la casa. Cada vez que usted salga a consumir algo, un servicio, un producto, que ande navegando porque usted compra mucho en línea, siempre usted tiene que andar con el ojo mercadológico. Que a veces hay cosas que no vamos a poder decir, pero a veces sí, entonces usted tiene que andar como evaluando siempre. Los servicios que usted consume, tiene que andarlos evaluando, porque eso le va a ayudar también a usted como mercadólogo, primero a definir qué es lo que usted espera de las empresas que usted consume. Y segundo, cuando usted trabaja en la práctica, usted va a entender y va a comprender bien el análisis del consumidor de hoy en día. Entonces, nada mejor que hacerlo con nuestras propias experiencias. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esa parte también como clientes, que estudiamos esto, se nos hace más sencillo el análisis del consumidor. Entonces, ya imagínense cuando ya estamos trabajando en el rollo. Entonces, debemos implicarlos y que se sientan parte de nuestra marca como si nuestros valores fueran los suyos propios. Eso es lo que tenemos que lograr. Que nuestra misión y nuestra visión esté impregnada en la sangre del cliente. Que ellos de verdad formen parte de nuestra empresa, pero por pertenencia. Porque obviamente sabemos que nuestro cliente externo siempre es parte de la empresa. Pero eso lo sé yo, que soy el cliente interno, que trabajo ahí. Pero yo quiero que el cliente lo sepa. ¿Me explico? Ahora, cuando hablamos de la tercera fase y hablamos de deleitar, la etapa final ya no es vender, sino ofrecer al consumidor una experiencia excepcional con nuestra marca o nuestra empresa. Es decir, que este cliente, y vuelvo y repito, se sienta tan bien que llegue a los niveles de ser un cliente complacido. Y yo la vez pasada creo, no estoy segura si en este grupo, de los que llevaron marketing digital conmigo, yo creo que hablamos en un momento que tuvimos oportunidad del tema de la parte de la tipología de clientes. No lo tocamos como completo porque es súper amplio estudiar la tipología, pero sí me recuerdo, o no sé, ahí me va a corregir yo nada, y Melvin y Jaime que estuvieron conmigo. No sé si se acuerdan que estuvimos medio hablando de que en la parte de la satisfacción del cliente había tres momentos, o sea, había tres tipos, o clasificaciones, como usted le quiera llamar. Y decíamos que el cliente puede ser un cliente insatisfecho, un cliente satisfecho y un cliente complacido. Entonces hablábamos de las diferencias entre los tres y de qué significaba cada uno de ellos o cuál era cada uno de ellos. No sé si se recuerdan, ahí me levantan la mano, sí, sí. Si no se recuerdan, pues lo vamos a recordar rápidamente en este momento. Ahí está Jaime, si se acuerda un poquito. Vamos a ver, Jaime, de qué se acuerda. De cuando le damos el seguimiento al cliente antes, durante y después de la venta. Antes de aclararlo, de cómo hacemos el input, que es lo que usted está explicando ahora. Explicar el proceso de la venta, el producto que está teniendo o comprando, y luego de la venta, alguien de atención al cliente llamarle para ver si se necesita una asesoría más amplia del producto que ha comprado, o incluso hasta para hacer un cross-selling. Ajá, y qué decíamos ayer de todo eso. Que ese post-venta que está mencionando Jaime, era el que nos ayudaba a cumplir la cuarta etapa de la fase clásica del input marketing, que era el tema de la fidelización, ¿se acuerdan? Entonces, lo importante en el tema de deleitar, y aquí vuelvo a poner el ejemplo de la clasificación, de deleitar al cliente, además de lo que Jaime ya ha mencionado, lo que se hace en el antes, el durante y el después, es importante que conozcamos la clasificación para ver por qué es importante ese antes, ese durante y ese después que Jaime menciona. Hay tres clasificaciones de clientes, el complacido, el satisfecho y el insatisfecho. A ver, ¿cuál sería el cliente insatisfecho? A ver, ¿cuál es el cliente insatisfecho para ustedes? Lo que se les ocurra. Aquí no hay respuestas malas. Yo quiero que ustedes piensen como un cliente. Por ejemplo, Leticia, que nos contó su ejemplo de los muebles, sería un cliente satisfecho o un cliente insatisfecho. A ver, mencionen ahí los demás, porque Leticia yo voy a decir lo que piensa de ese servicio. Insatisfecho, dice Yonadab. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién quiere opinar por qué es insatisfecho? A ver si se acuerdan del ejemplo que nos contó Leticia. A ver si ponen atención. Ahí, Yonadab, tiene la palabra. Mire que usted casi no me ha hablado en este curso. ¿Qué le ha pasado? Ando penoso para esta fecha. A ver, ¿por qué cree usted que es un cliente insatisfecho? En primer lugar, porque el servicio que le ofrecieron no es el que le brindaron. Y para terminar, no hubo un feedback sobre el servicio que le habían dado para ellos tener una referencia, si estaba complacida o no. Entonces, todo ha sido malo. Correcto. Y no le dieron el seguimiento, como usted dice, ¿verdad? El post-venta. Y vaya, entonces, según la experiencia que cuenta Leticia y el aporte que nos ha dado Yonadab, que sí, ya vi que puso atención a la experiencia que nos contó, al ejemplo, también lo que dice Jaime, ¿verdad insatisfecho? Sin expresar la incomodidad. Correcto. Entonces, ya entendimos que el cliente insatisfecho es todo aquel al que no le llegamos a las expectativas que esperaba. O sea, estamos por debajo de todas esas expectativas que el cliente esperaba de mi marca y de mi servicio. Entendido esta parte de esta clasificación, entonces, ¿el satisfecho cuál sería? Fácil. ¿Qué es el cliente insatisfecho? Perdón, el cliente insatisfecho. Vamos a ver. Astrid, la veo con ganas de hablar. Yo cuando los veo que mueven la mano así siento que abrió el micrófono. Astrid, ¿qué es para usted un cliente insatisfecho? Puede hacerlo basado en alguna experiencia de X o Y producto que usted consuma o servicio. Bueno, el cliente insatisfecho es el que ha recibido un buen servicio. Han cumplido con las expectativas que él esperaba, ¿verdad? Y han llenado, pues, sus necesidades. Excelente, muy bien. Astrid, justamente, es el cliente al que le cumplimos sus expectativas y cumplimos lo que él esperaba. Ahora, por lo que dice aquí, Gerson Nieto, dice, es quien recibe más de lo que espera. El ejemplo del colegio que usted puso, y me ponen atención muy bien, superó sus expectativas. Aquí, yo le voy a decir algo a Gerson, muy bien lo que usted ha aportado, pero este es el complacido, Gerson. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar cuál es la diferencia entre el satisfecho y el complacido. El satisfecho, justamente, Astrid dijo una palabra clave y dijo, este es el cliente al que se le cumple lo que esperaba del servicio o del producto que iba a consumir, y el complacido es el que estamos arriba de lo que el cliente esperaba, lo que dice Gerson, porque superamos todo lo que él llevaba en el cerebro. Yo les dije de ese colegio, ¿verdad? Yo ni estaba en mi lista. Ese colegio no estaba en mi lista ni nada. Yo ni lo había pensado ir a ver. Y cuando lo fui a ver, realmente superó todas las expectativas que yo tenía de otros colegios que sí tenían lista. ¿Me explico? Entonces, después fui a ver los que sí tenían lista y dije aquí en la clase, no espero menos de lo que ya vi. Y justo nadie le llegó ni a los talones. Nadie. Porque entonces yo ahí ya iba con una expectativa esperada. Entonces, ya yo ya estaba en un nivel con este colegio de ser un cliente complacido. Entonces, ya mis expectativas estaban a las nubes con todos los que enlisté anteriormente. Entonces, ya ninguno, ninguno, miren, ninguno. Uno hasta lo descarté, lo fui a ver y saliendo de ahí, le dije, pues, uy, no, no quiero. Y eso, que era de los que yo desde novia le venía diciendo que ahí quería. Pero, ¿por qué? No porque el colegio sea malo, porque no es mal colegio, pero yo ya llevo otra onda en mi cerebro. Mi cerebro consumista ya me dice, esto es lo que necesitas para tu hija. No puedes pedir menos. ¿Ya? Entonces, porque así somos los consumidores. Ese es nuestro comportamiento. Dice Jaime, y el cliente que nos recomienda en qué entra, en satisfecho o en complacido. Justo, muy bien, Jaime. En complacido entra, Jaime. ¿Por qué? Porque este está tan contento, está tan complacido. Hemos superado tanto sus expectativas que este cliente anda hablando de nosotros. Este cliente es fiel. Este cliente es leal. Es promotor. Anda trabajando por nosotros en la calle. Oye, me explico. El satisfecho es un poco, digamos, está contento y todo, pero el tema es que no es leal. Es decir, este cliente se va a ir con la competencia si le ofrecen un dólar menos. Porque no es tan leal. ¿Por qué? Porque está satisfecho. Y si otra empresa le da lo mismo, por un dólar menos, se va a ir. Es lo que estamos hablando del ejemplo del colegio. ¿Qué dije yo? Yo no espero menos de este. Si de los otros dos que yo tenía en lista, que eran mis, bueno, tenía tres, otros tres que yo tenía en lista, eran mis enlistados, me hubieran llegado a lo que me ofreció ese colegio, ¿saben? Me voy. ¿Saben? Me voy. ¿Saben por qué? Porque uno de esos tres era el que yo siempre he querido. Y además, cuando hago el número, es el más, digamos, de los precios más bajos. Queda como 300 dólares abajo en el año, contando todas las 11 cuotas, la matrícula, y el examen de emisión en el año. Estoy hablando de un añito, apenas un kinder, un kinder, ¿verdad? Entonces, le queda como 300 dólares abajo el que yo quería. Si este colegio hubiera ofrecido lo mismo que el colegio anterior, como no era de mi lista el anterior, yo me voy, porque no soy tan leal todavía, porque solo me han dado una probadita, ¿ya? Entonces, yo ya, si me hubieran llegado a las mismas expectativas, capaz me quedo, si no era el que yo iba a tener en la lista, pues. Aparte que hay un tema de nostalgia con ese colegio ahí, ¿verdad? Porque es donde yo estudié. Entonces, yo me hubiera quedado ahí, pues. Me hubiera quedado ahí. Entonces, es lo que les digo. Miren, me encanta. No dudo. Es más, de los tres que tengo todavía ahí, porque la vamos a evaluar siempre, pero de los tres que yo tenía en lista, yo dije, o sea, no dudo que la educación es igual de buena, y en eso sí no tengo yo ninguna duda, pero a mí mi tema fue que ya me llegaron al cerebro con el tema de las instalaciones, ¿ya? Con el tema de la innovación, que ha puesto este colegio que les cuento que vi primero, que es un marista. Entonces, en ese sentido, el otro colegio, uno es de donde yo salí, otro es donde salió mi esposo, y otro es de parte de la misma familia salesiana donde yo trabajo. Pero ese me queda bien lejos, pero me encanta el colegio. Pero, ¿qué pasa? Los tres tienen una educación excelente, no me cabe duda, pero el tema de, yo valoro mucho la ubicación, pues yo ando trayendo y dejando a mi hija, valoro mucho el tema de las instalaciones, que me dé paz. Un colegio que a mí me dé paz, que yo sé que no es peligroso, que los niños van a estar bien cuidados, valoro mucho el tema de la innovación, de la tecnología, las actividades extracurriculares. Entonces, ahí es donde se van quedando un poco atrás estas tres alternativas, ¿ya? Por ahí vi que Leticia levantó la mano. Leticia, ¿tiene la palabra? ¿Tiene la palabra? Solo, quizás así como refuerzo, usted tenía sus tres colegios, sus tres opciones, pero yo como colegio, yo no sé si usted tiene sus tres opciones y cuál va a escoger. Entonces, sería bueno como colegio preguntarle al cliente, ¿tienes otras opciones? Y ofrecerle las mejoras, porque va a ser especial, una mejora especial, especialmente para usted como cliente, no a todos los clientes que me lleguen comprando, me lo voy a ofrecer. Entonces, así como empresarios, sería bueno preguntarle a los clientes, mire, anda otra propuesta a usted o algo así, no sé. Fíjese que en mi caso muy particular, yo tengo dos amigas que trabajan ahí, en ese que le digo que me superaron mis expectativas, trabajan ahí, o sea, y dos, bueno, son dos, una es amiga de mi hermana y otra es ex compañera mía de mi colegio, que por ende saben que yo tenía una gran afición por irme del que yo estudié. Entonces, pero como era un open house, entonces, de hecho el director fue maestro mío en el colegio y es ahora el director de este colegio, Marista, y él me llegó a decir cuando yo, porque como yo me venía a este viaje, mi hija no se iba a poder examinar, es el viernes, es el sábado, perdón, la evaluación. Entonces, yo me acerqué a este profesor, porque es el director, y le conté mi caso, que íbamos a andar afuera, que cómo podíamos hacer. para el tema de que se evaluara y que me diera una, que me ayudara, pues que me diera una solución y me dice, porque si no, porque miren, las mismas estoy con el otro colegio, le dije el nombre del otro colegio, en las mismas estoy con el colegio tal, no hombre, ¿y para qué se va a ir ahí? De un solo, o sea, entonces yo creo, Leticia, que en mi caso muy personal, no me preguntaron, porque yo lo dije, o sea, no me preguntaron si tenía otras opciones, porque yo lo dije, porque tengo maestras ahí, que me conocen, que ya saben, entonces creo que por eso no me preguntaron, pero sí le puedo decir que el director me lo dijo con mucha propiedad, y eso que fue maestro ahí, no me dijo, descarte lo que va a ir a hacer ahí, si su mejor opción es esta, porque tenemos esto, 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 y el mismo director comenzó a hacer como un speech breve de venta, ¿por qué? Porque conoce muy bien su competencia, ¿me explico, Leticia? Entonces, o sea, y eso que solo le dije ese, no porque si le hubiera dicho el otro que donde salió mi esposo, no hombre, ese, hasta el mío le dio duro en todo, en instalaciones, más que todo, porque como le digo, yo no dudo que la educación sea muy buena, pero en instalaciones se han quedado un poco atrás, en actividades extracurriculares, o sea, la currícula no es tan amplia como la que nosotros buscamos para la niña, entonces este maestro me hizo un speech, que yo me terminé de decir, no hombre, este es, o sea, yo tengo en mi corazón que ese es, pero como le digo, la vamos a evaluar para, pues sí, ver también cómo está mi hija, ¿verdad? Y también que, una buena para quitarle la gana a mi esposo, y la otra para quitarme la gana a mí, ¿verdad? Pero realmente creo que ya en el corazón ya lo tenemos decidido desde ese día que fuimos al Open House, Leticia. Pero si es bueno preguntárselo a otros clientes, sí, el tema que a veces con los Open House es un poco difícil, porque llega un montón de familias, llegan un montón de familias, entonces creo que el momento oportuno no es en el Open House, sino el día de la evaluación, por ejemplo, porque los papás se quedan afuera esperando a los niños, entonces una estrategia podría ser que haya otras personas ahí encargadas, ¿verdad? Y que puedan platicar con los padres de familia de manera personalizada, para saber cuáles son sus otras opciones, porque siempre es bueno saber sus otras opciones, y el acercamiento podría generarse con la excusa o con la estrategia de, y ya ha pensado qué pasaría, ¿verdad? Si el niño no aprueba o cuáles son sus otras opciones, no sé, de alguna forma habría que ver cómo se podría hacer, porque imagínese decirle que no va a aprobar al niño, también es como muy fatalista, pero podría ser como acercarse ya de manera personalizada Leticia y preguntarle al padre de familia si tiene otra opción, aunque le voy a decir que la estrategia que se han jugado en las cartas es bien arriesgada, porque fíjense que los dos colegios, el donde yo estudié y ese, el marista ese que les digo, el mismo día pusieron las evaluaciones de admisión, entonces, ¿por qué es arriesgado? Porque usted solito está cerrándose la puerta a que lleguen a hacerse su evaluación en su colegio, porque andan en el otro, pero después me enteré que tienen una segunda fecha, entonces, ya la segunda fecha del marista no está todavía estipulada, la del otro, sí, entonces es como, es ahí, vea lo que les decía, es como tener como ese cuidado de conocer bien a mi competencia para, para ver, pues sí, verdad, si voy a ocupar una estrategia que no me vaya a perjudicar, entonces, entendiendo esta parte del tema de los clientes, porque en eso me quería enfocar un poquito, de la clasificación, cuando nosotros ya entendemos que el cliente complacido es este al que le superamos las expectativas, este mismo cliente es el que es el fiel, este mismo cliente es el leal con la marca y es el mismo promotor, ya, entonces, digamos que en esta etapa final llegamos a deleitar a nuestro cliente, porque ya nosotros no nos preocupamos solo de venderle, ya, sino de ofrecerle al consumidor una experiencia excepcional con nuestra marca o nuestra empresa, entonces, nuestro objetivo será empoderar a los clientes para que consigan alcanzar sus objetivos y se acaben convirtiendo en los prescriptores que queremos, verdad, además de volverse clientes fieles, leales, que nos andan recomendando y nuestros clientes del futuro, por supuesto, por todo lo que hemos venido hablando, que decíamos que es más fácil venderle a un cliente antiguo dos veces, tres veces que a un cliente nuevo, verdad, no sé si hay alguna otra pregunta con el tema de las tres fases, ya las más modernas, verdad, pregunta, como han ido saliendo ahí, creo que no hay ninguna, pero si hay preguntas, me levantan la mano, quedamos claros, levánteme la mano, si hemos quedado claros con la clasificación también de la, de los tipos de clientes, la diferencia entre complacido y desatisfecho, ok, excelente, vamos a comenzar entonces la sección número dos, lo que podamos abordar de estos minutos que nos hacen falta, que son como 25, vamos a verlo, solo déjenme abrir aquí la presentación, como ya terminamos esta presentación de las fases, yo se las voy a compartir otro ratito al whatsapp, para que la puedan tener, y ahorita voy a abrir, ya vamos abriendo la sección dos, recuerden que esta semana, tienen que elaborar, realizar, perdón, los laboratorios de la sección dos, los laboratorios de la sección dos, permítanme, vaya, acá en la plataforma, quiero ver, nada más para recordarles, quiero ver si puedo entrar, permítanme, vaya, aquí, aquí está, voy a mostrarles la plataforma, fíjense que acá también, había una parte que me interesaba, que también cuando tengan chance puedan leerla, la diferencia entre Invo y Outbound Marketing, eso también, léanlo por favor, aquí está en la sección uno, miren, aquí pueden encontrar la información, para que vean en qué estamos, ¿verdad? Aquí está, miren, el Invo Marketing centrado en el cliente, permisivo, hipersegmentado, como por eso vemos lo del Buyer Persona, ¿verdad? Se auxilia de la estrategia SEO para los buscadores, usan el blogging, atrae al usuario, aquí dentro de las fases, utiliza el internet y sus diferentes plataformas de anuncios, el Album Marketing está centrado en el mercado y productos, un poco intrusivo, no está muy segmentado, toque en frío, bien común, spam en los e-mails, porque no tienen precisamente segmentada su base, empuja al usuario, anda como bien encima, utiliza medios bien tradicionales, como la radio, la TV, el periódico y las revistas, etcétera, le damos un poquito a esta parte que es bastante interesante, no es que, no es que el marketing tradicional tenga que desaparecer, pero vuelvo a lo que habíamos hablado un día de esto, hay que entender también un poco al consumidor, a las generaciones, cómo van innovando, las tendencias que van saliendo en el marketing, para pues no caer en el error, que a veces caemos, cuando no salimos como en nuestra zona de confort, lo mismo de siempre, entonces, qué pasa que si seguimos haciendo lo mismo, decían por ahí los abuelitos, va a tener los mismos resultados, entonces, hay que ir viendo de hacer ese cambio, entonces acá, terminamos con esa sección, uno, y creo que por acá, si me voy para acá, curso, salimos a la sección dos, directo, creo, vamos a ver, que no les aparece ahí, este es el laboratorio tres, con este terminamos, ¿verdad? La sección uno, espero que ya lo hayan hecho el fin de semana, por ahí, ahí mandaron, acuérdense los avances, para que tratemos de, de revisar eso, el mañana que no vamos a estar ahí, vayan, miren acá, aquí comienza, perdón, ay, me pasé, aquí está, la sección dos, ¿verdad? El objetivo de la sección, acá está lo que vamos a ver ahora, estrategia de marketing de contenidos, acá está una primera lectura, el plan de contenidos, que he tratado también, de ponerle un poquito de información ahí en el, en la presentación, igual hay un montón de información de plan de contenidos, pero vamos a ver un poquito ahí, de lo que les traigo, y vamos a irlo ampliando, a medida vamos avanzando en la sección, está el primer laboratorio cuatro, vamos a ver blogging, está Keyword, vamos a ver, que si, no creo que terminemos las estrategias de marketing, pero, si, vamos a avanzar lo que podamos, el jueves vamos a terminar, y seguimos con blogging, y Keyword el jueves, aquí está otro laboratorio, el número cinco, vamos a ver el día lunes, incentivos de los clics, con las llamadas de acción, el lunes de la otra semana, y acá está el laboratorio seis, y ahí terminamos básicamente, la sección dos, ¿verdad? Entonces, para que avancemos, ya tendremos que estar en estos laboratorios, ya no en los de la uno, en estos, y ya terminando estos, pues vamos a pasar a la tres, desde el martes, perdón, el martes no hay sesión, el miércoles, desde el miércoles de la otra semana, vamos a empezar, la sección tres, entonces es importante, que revisen, el examen de medio curso, miren, como el lunes, el lunes es, 18, el lunes 18, estaríamos terminando, el desarrollo de contenido, de la sección dos, como el martes 19, no hay clases, los invito, a que hagan este examen, de medio curso, ese día, ¿verdad? Si pueden hacerlo antes, háganlo, pero si hay que tratar, de que ese día, quede hecho, porque el miércoles, comenzamos la sección tres, y nos vamos de corrido, miércoles, jueves, y viernes, ¿verdad? para que terminemos rápido, esa sección tres, y ya después nos quedamos, en la última semana del mes, trabajando la sección cuatro, y finalizamos el 29, la última semana, del mes, vamos de lunes a viernes, ¿verdad? Así que pongámonos las pilas, bien, dejo de compartir, ya les mostré ahí, los laboratorios, y vamos a pasar, a la presentación, de las estrategias, de marketing, de contenidos, que sería nuestro tema, número uno, si no me equivoco, déjenme corroborar, acá, de la sección dos, si ahorita lo vimos, ahí en la plataforma, si, sección dos, bien, ¿cuál es el objetivo, más bien, de esta sección? Al finalizar esta sección, los participantes, comprenderán, la importancia, de las herramientas digitales, que ayudan, a optimizar el tiempo, y facilitan, la puesta en marcha, de una estrategia, de Inbound Marketing, entonces, vamos a hablar, precisamente, de la estrategia, de marketing, de contenidos, pero antes, vamos a platicar, porque hay que entender, una parte primero, para llegar a la otra, ¿verdad? Entonces, lo primerito, si ustedes ven acá, en la presentación, quiero que vean, esta pantalla, esta, ¿la ven? ¿Esta rueda? ¿Me levantan la mano? Si la ven. Sí, excelente. Excelente, bien, como estamos acá, ¿verdad? Estamos en la estrategia de marketing, de contenido, les traigo esta ruedita, acá, hay una serie, de interrogantes, que es importante, que las tomemos en cuenta, para entender, por qué tenemos que tener estrategias, de marketing, de contenido, entonces, primero, tenemos que preguntarnos, ¿dónde hacemos nosotros, la difusión? ¿Ya? ¿En qué punto estamos? Y cuando hablo nosotros, es la empresa, a la que yo represento, en la que estoy haciendo marketing. ¿En qué punto estamos? Si es su emprendimiento, está bien. ¿Qué queremos lograr? ¿Ya? ¿A quiénes queremos llegar? ¿A qué clientes le quiero llegar? ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? ¿Cuáles objetivos? Los objetivos que usted se pone al inicio, cuando usted creó su empresa, si acaso es un emprendimiento, o los objetivos que tiene su empresa, para cumplir las metas, que les han establecido en ventas. ¿Ya? ¿Qué tipo de contenido, quiero transmitirle a mis clientes? Ay, que no sé quién es mi cliente, y claro, ahí está el tema, hay que hacer el buller persona, de mi cliente ideal, y el cliente que tengo. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Qué les he dicho yo? Que todo lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, no voy a obtener resultados. ¿Ya? No voy a ver los resultados reales. Voy a estar viéndolos ahí por encima, al día a día. Todas estas preguntas nos van a llevar a ver el tema de la conversión, de las oportunidades, de la planificación, y de las acciones que voy a tomar. ¿Ya? ¿Ya? Cuando hablo de la planificación, ah, tengo que tener a mi buller persona, y mis estrategias. Y cuando hablo de las acciones, las acciones son las que se ejecutan. Ahí es donde entra la parte de las tácticas, y los contenidos. Esta ruedita hay que tenerla ahí, ya les voy a pasar la presentación cuando la terminemos, porque estas preguntas son fundamentales para que usted entienda el tema de la estrategia de marketing de contenido. Entonces, para pasarnos a las estrategias, lo primero que tenemos es que saber qué es el marketing de contenido. O sea, tenemos que leer, tenemos que hablar, tenemos que estudiar un poquito sobre el marketing de contenidos. No es solo de, ah, bueno, yo tengo un emprendimiento, y tengo el Facebook, yo me voy a poner a subir unos posts ahí para que la gente me siga. No, no se trata solo de eso. Si fuera solo eso, cualquiera lo haría. ¿Verdad? Cualquiera pudiera tener 10 millones de seguidores. Y no es así. Entonces, el marketing de contenidos, tenemos que entenderlo como esa estrategia digital que debemos de conocer a profundidad. Ya, el marketing de contenido es una estrategia de marketing, que esté enfocada en atraer clientes potenciales de una manera natural. Por eso lo de las fases del inbound marketing. Entonces, ¿a partir de qué? De contenidos relevantes que se distribuyen en los distintos canales y medios digitales en los que está mi audiencia. ¿Ya? Entonces, recordemos un poquito, ¿verdad? El marketing digital dejó de ser una tendencia de mercado. Para convertirse en una inversión indispensable para la mayoría de las empresas. Pero eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ya vimos marketing digital, porque hemos aprendido a fuerza, ¿verdad? Porque la pandemia nos llevó a aprender, porque nos encerraron y tuve que emprender y bla, bla. Entonces, ya lo sabemos. Entonces, hoy en día, quien quiera seguir siendo relevante para sus clientes, necesita tener visibilidad online. Eso es lo que tienen que tener. Visibilidad online. ¿Y cómo la vamos a tener? Pues generando marketing de contenidos. Entonces, por eso es que el tema ya no es la necesidad de estar en internet, sino cómo estar presente en estas plataformas. ¿Para qué? Para conquistar la atención de mi público. ¿Ya? Y destacarnos entre todos nuestros competidores. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ya no es solo, ay, necesito estar en internet. No. ¿Cómo necesito estar en internet? Eso es lo que tenemos que nosotros pensar. ¿Cómo tengo que estar en internet para yo conquistar la atención de mis clientes, la atención de mi público, y destacar entre todos mis competidores de que yo soy el mejor, pues, y que no hay nadie mejor que yo, y que yo soy la única opción para ellos? Eso es lo que me tiene que preocupar. En internet puede estar yo, pero y con los palotes cualquiera. El tema es cómo voy a estar ahí. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, tenemos que adoptar, por eso, las mejores y más modernas estrategias de adquisición de clientes, siendo el principal elemento, una estrategia de Inbound Marketing, y por eso es que tenemos que saber las cuatro fases. Esas tenemos que saber de memoria. Una de las principales, ¿verdad? Es el marketing de contenidos que es usado y recomendado por los mayores especialistas del mundo, y de los mercadólogos más reconocidos, y todos estos blogs que son súper fuertes en la parte de marketing, ya eso ya está posicionado ahí. Si todavía no conocemos el marketing de contenidos, o no dominamos esa modalidad, entonces es importante que estudiemos qué es el marketing de contenido, la metodología de Inbound en el marketing de contenidos, que lo vemos, eso lo vimos, la metodología de Inbound en el marketing de contenidos, lo vimos en marketing digital, en el primer módulo que vieron ustedes en ese tipo de cursos. También tenemos que saber o estudiar un poquito los beneficios del marketing de contenidos, la visión general de una estrategia de contenido, la planificación, y por eso es que en la plataforma le ponen plan de contenidos, tenemos que saber sobre la planificación de contenidos, tenemos que saber de la ejecución de la estrategia, de medición de los resultados, y también de herramientas de una estrategia de marketing de contenido. Entonces, como todo eso lo tenemos que estudiar, yo he tratado de hacerles como un resumen donde podamos abordar cada una de estas cositas para que ustedes empiecen a, digamos, como a sentir atraídos por el tema, porque si es necesario que ustedes lean más de lo que se logra ver en clase, ¿verdad? Para que ustedes comprendan bien por qué deben de tener estas estrategias a la mano para su empresa o para su emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es el marketing de contenido entonces? El marketing de contenido es una manera de involucrar a nuestro público objetivo y hacer crecer nuestra red de leads y clientes a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos, atrayendo, involucrando y generando valor para las personas y de esa forma crear una percepción positiva de nuestra marca generando más negocios. Obvio que lo que nosotros queremos es eso, ¿verdad? Que nuestra marca sobresalga, obviamente, de manera positiva ante mis competidores, ¿verdad? Entonces, para dejarlo un poquito más claro en la mente, hay que entender que el marketing de contenido es una manera de provocar, digamos, el compromiso de su público objetivo y hacer crecer su red de leads y clientes. Eso es lo que es el marketing de contenido. La manera de provocar el compromiso en su público objetivo y hacer crecer su red de leads y clientes. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender qué se fue, o más bien, qué fue aquel tiempo en el que éramos como, o qué pasó en aquel tiempo en el que éramos obligados a ver como pasivamente los comerciales de televisión. ¿Se acuerdan antes, verdad? Que nos aprendíamos los comerciales. ¿Se acuerdan? Porque los veíamos a cada rato, ¿verdad? Estábamos viendo la novela y eran como tres minutos de anuncios y los mismos. Entonces, hasta los cantábamos, nos los aprendíamos. Entonces, necesitamos entender que ese tiempo ya se fue. Ese tiempo ya pasó. Aquel tiempo en el que de verdad nos obligaban y que los veíamos, pues, y nos los aprendíamos. Ese tiempo ya se fue. Ahí está en la televisión, pero ya se fue. Ya, ¿qué hacemos cuando hay anuncios? A ver, ¿qué hacemos ahora cuando estamos viendo un programa que ya casi ni vemos cable, vea? Y mucho menos los canales locales. Pero suponiendo, hagamos una, digamos, hagamos ahí como una hipótesis de que sí logramos todavía ver. Cuando vemos, o los pocos tiempos en los que vemos televisión, ¿qué hacemos cuando hay anuncios? A ver, ¿quién me levanta la mano? A ver, ¿qué hacemos cuando hay anuncios? Así, a las cabales. Edwin, ¿qué hace usted, Edwin? Vamos a ver si hay algún denominador. Levantarse. Levantarse. ¿Hacer qué? ¿Cualquier cosa? A beber agua, sí. Cualquier otra cosa que no pueda hacer en lo que esté viendo el programa que esté viendo. Pero fíjese de que hay algo interesante, de que aún así siempre hay gente que le pone un poquito de atención. Quizás hoy nosotros los milenios, no, pero igual a la gente mayor, sí todavía como que un poquito le logra prestar un poco de atención. No mucho, pero un poco. Ya no impacta como antes, ¿verdad? Tal vez le ponen atención, como usted dice un poquito, Edwin, pero ya no impacta como antes. ¿Se acuerda antes que hasta antes? Antes, por ejemplo, TV Offer, la gente hablaba. ¿Sí o no? Hablaba por teléfono, solo aunque sea para preguntar el precio de lo que acababan de explicar ahí en el anuncio, que ahora son hasta un canal de infomerciales, ¿verdad? Porque, pero el impacto de ahora ya no es el mismo de antes, como dice Edwin. Edwin se levanta, dice, cuando hay anuncios. A ver, ¿quién más? Jaime dice, cambiamos de canal, dice. Ajá. A ver, ¿quién más? Vamos a ver. Cambiamos de canal. Sí, dice Blanca. Excelente. A ver, ¿quién más? ¿Qué más hacemos? Melvin está por ahí. ¿Qué más? ¿Qué hace Melvin cuando hay anuncios? Quizás lo voy a llevar al extremo de, por ejemplo, cuando estamos viendo algo en YouTube, ¿verdad? Que viene un anuncio. Omitirle. Por lo menos esperamos los cinco segundos y lo saltamos, ¿verdad? Pero. Y después le da omitir. Correcto. Aquí más de dos meses que no hay cable, pero aquí no importa porque a los niños ya no les interesa el cable. Imagínese. Ya está con YouTube, Netflix, Disney, Prime, HBO, ¿verdad? Correcto. Entonces, ha cambiado realmente la, 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 el tipo de, de marketing, ¿verdad? Imagínese. Imagínese, Melvin, algo tan importante que ha dicho. Estábamos hablando de la tele. Y él dice, YouTube. Y es que es cierto. Y en, y ni en YouTube. Nos gusta ver anuncios. Muy bien. Nos gusta esperar. Sí. Me llega. Dice Gerson. Revisamos el celular y buscamos algo más relevante. Ahí aprovechamos para ver nuestro Facebook, para contestar los WhatsApp que no he contestado, para ver el correo. Imagínense todo lo que hacemos cuando salen anuncios. ¿Saben qué hago yo? Como no me levanto del sillón, le bajo volumen al televisor porque no quiero estar oyendo los anuncios. Yo, mercadóloga de profesión, y le bajo volumen al teléfono porque no quiero estarlos oyendo, porque me pongo a hacer lo que dice Gerson. Me pongo a revisar mi teléfono. Me meto al Instagram, me meto a ver el Facebook, porque para ver la casa de los famosos, el relajo de la Laura Bosso, me pongo a leer cualquier tontera, menos ver anuncios comerciales. Y sí veo tele de vez en cuando, pero telecable, cabal, como dice Melvin. Pero es cierto, miren, hoy los niños, mi hija no, mi hija cuando no le quiero poner internet en tele, le pongo un canal que se llama Cartonito. Y bien me dice, no, es que yo quiero YouTube Kids, me dice. Y tiene tres años, gente. Yo quiero YouTube Kids, mami, Cartonito no me gusta porque mucho anuncio. Tres años. Y me lo dice, no quiero ver Cartonito. No, porque no le gusta el contenido que dan en Cartonito. Porque dan mucho videíto y cositas de esta laranja de Zenón que está en YouTube Kids. Pero a ella no le gusta porque dice que hay mucho anuncio. Y ahí como no lo puede omitir, en cambio en el otro, que YouTube Kids casi no tiene anuncios, tiene más YouTube. Entonces, pero ahí lo puede quitar. Hasta, miren, hasta en Spotify, odiamos los anuncios. Cuando no hemos pagado la suscripción y damos ahí la cosa gratis, la detestamos porque estamos haciendo ejercicio y sale el anuncio. Entonces, uno hasta baja la energía de la bicicleta que está haciendo. Dice, lo peor de las campañas políticas, dice Jaime, yo nada, y si no hay nada en el cel, buscamos en otros canales cualquier cosa mientras pasan los comerciales. Correcto. Y miren que hasta ya sabemos calcular cuánto duran. Y justo llegamos al momento en el que ya terminaron. Entonces, ya no vemos. Entonces, ¿qué demostramos con esto? Jaime, vamos a ver antes que, antes que diga mi conclusión. Vamos a ver, Jaime. Pero fíjese que aquí entra también la parte de comunicaciones, amarrándonos con nosotros los de mercadeo. Porque uno escoge el segmento de mercado, o sea, uno saca el buyer persona, pero es la de comunicaciones que tiene que vender en los primeros cinco segundos de un anuncio comercial en la televisión o en la radio. Si usted no capta la atención en los primeros cinco segundos. Pasa todo eso. De la persona que hace todo lo que están diciendo. Y hablándolo en publicidad de televisión, en la radio es peor todavía. Porque es más difícil vender por radio. Uno, porque si usted va manejando, usted no va a sacar un lapicero para anotar el número de teléfono. Cuando le dice comunícate, escribe en ojal o búscanos en redes sociales. Es mentira que uno lo va a hacer si uno va manejando. Entonces siento que la publicidad tradicional en radio ya no está siendo muy cotizada y es un costo de inversión bastante alto versus la atracción, perdón, la retribución que voy a tener en pautar en radio. Entonces como mercadólogos y como en el área de comunicaciones tenemos que estar bien claros en dónde invertir, que es lo que usted comentaba la vez pasada. Pero sí también pasa mucho en las radios. Entonces los de comunicaciones tienen los primeros cinco segundos para captar la atención del cliente. Si en esos cinco segundos no lo hizo, perdió. Igual como cuando uno está en call center, o sea, los primeros diez segundos uno tiene que amarrar la venta porque si no ya se le fue. Correcto. Mire qué buen aporte el que dice Jaime, porque es cierto, los primeros cinco segundos son fundamentales y cuando habla Jaime de los call center hay un facilitador que se llama Álvaro Arizmendi. Es un colombiano. Cuando puedan busquen el canal de él en YouTube. Se llama Álvaro Arizmendi. Es colombiano y él da algunas técnicas de venta, da atención al cliente. Tiene varios cursos, varios videos muy buenos. Tiene videos cortos, tiene videos más larguitos, otros más, más larguitos. Pero hay unos videos que son cortos, que son muy buenos y que dan buen aporte en pocos minutos. Y justo yo me recuerdo que en uno de sus videos dijo lo que Jaime acaba de mencionar, que en el tema de los chicos que son asesores de venta en los call center, él dice que los primeros, no me recuerdo si 15 o 20 segundos del speech, el asesor de call center que se dedica a telemarketing, que es especialista en telemarketing, tiene que lograr captar la atención de su cliente sin oler a vendedor. Sin ese tufo, dice la vendedor, porque si no lo logra, entonces la llamada es fallida. Veanlo, vean, búsquenlo. Yo creo que tengo ese video, ya lo voy a buscar. Y si lo encuentro, se los mando. Porque yo me acuerdo que yo se los compartía a mis chicos de especialistas en ventas, que es capacito de call center. Ya se los voy a buscar y se los mando con gusto. Pero si pueden, sigan el canal de Álvaro Arizmendi, muy bueno. Yonadao dice, creo que mayormente se escucha radio por promociones o regalos, porque fuera de eso, la mayoría ya ni le gusta escuchar a los locutores. Prefieren andar una USB o playlist personal. Correcto, tiene mucha razón. Y los locutores, como dice Yonadao, Yonadao creo que se ha manejado mucho en ese medio. Los que lo logran, los que logran que se quede el usuario por estar oyendo las locuras suyas, es porque de plano lo entretiene. ¿Me explico? Porque de plano lo entretiene, ¿verdad? Y si usted lo logra con sus usuarios, hacer que todavía se queden oyéndolo usted en la radio, habiendo tantas opciones para escuchar música, es porque usted todavía lo tiene. Todavía lo tiene. Entonces, tiene que generar un tema de importancia. Correcto. Y volvemos aquí, vea, contenido. Todo es contenido. Tanto en el marketing tradicional, como en el marketing digital contenido. Ya me emocioné. Ya no había visto la hora. Bien, entonces, para cerrar esta sesión, eso es lo que me interesaba, como dejar claro, que quedara como en el entendido, que ese tiempo donde éramos obligados ya pasó, y que ahora hay otras tendencias que son las que vamos a ir viendo. Entonces, hoy el público tiene más poder que nunca para elegir el contenido que quiere consumir y cómo interactuar con este contenido. Entonces, nosotros tenemos el poder y el conocimiento para producir exactamente el contenido que nuestro público desea. Ahí nos vamos a quedar para que mañana, perdón, mañana no hay clase, para que el jueves podamos seguir con este tema, ¿verdad? y llegar a ver las estrategias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De lo que logramos ver esta sesión? ¿Preguntas? Levánteme la mano si ha quedado claro lo que hemos estudiado este día. Excelente. Bien. Ah, pues entonces los invito a que se metan a la plataforma, que vayan avanzando en los laboratorios. Ahí está el material. Ya les voy a mandar las fases de Invo Marketing para que puedan ya tener la tercera presentación que ya terminamos. Y esta es la cuarta presentación que primero Dios la terminamos el jueves. Me van a hacer falta hoy, pero es que mañana tengo un día complicado y me daba miedo no venir a tiempo. Así que pues nos vemos el jueves. Pasen feliz noche. Descansen. Aquí apenas son las 8. Allá ya son las 9. Así que todavía, todavía. Les juro que si abro esa cortina no me creen, no ha oscurecido aquí. Se los prometo. Bien, nos vemos entonces. Vayanse a descansar. Les voy a decir buenas noches, aunque aquí parece que son las 5 de la tarde todavía. Feliz noche. Descansen. Agárrense libre mañana y nos vemos el jueves. Se me cuidan. Buenas noches. Adiós. Se divierte, licenciada. Ay, gracias. Voy a tratar. Gracias. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.